Nos acabamos de comunicar, se ha comunicado con nosotros el Coronel Romero, inspector de la Fiscalía Policía, del Comando Departamental, y nos ha hecho conocer que, nos ha aclarado la figura que, ellos como inspectoría ya, como inspector de la policía ya han hecho lo que corresponde, el informe correspondiente y lo han elevado a la Fiscalía Policial. La Fiscalía Policial es quien debe presentar la denuncia penal contra el sargento Alejo, quien supuestamente fue filmador recibiendo alguna coima producto de una supuesta extorsión. La Fiscalía Policial debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público para procesar al policía corrupto, esa es la palabra, ese es el sello, porque este policía no se puede ir a su casa nada más y esperar el proceso interno de acuerdo a la ley 101 y aquí murió. Nada, no señor, se lo tiene que procesar penalmente y para eso la Fiscalía Policial es quien tiene la gran responsabilidad de accionar la denuncia ante el Ministerio Público.